El presidente de la Diputación de Ourense presentó hoy en Madrid en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2019 un proyecto líder en innovación en el sector del turismo inteligente denominado Ayuno Ourense para ti, descúbrelo. Esta plataforma integral de turismo inteligente ofrecerá a los turistas un portal web avanzado de información turística, una aplicación móvil de turismo de la provincia, un planificador de rutas basadas en los gustos de los usuarios, sistemas de realidad virtual, soluciones de realidad aumentada y experiencias inmersivas 360 grados con fotografías y vídeo. El proyecto fue aprobado en la convocatoria de ayudas de destinos turísticos inteligentes de Red.es y supondrá para la provincia de Ourense una inyección económica de 3 millones de euros, cofinanciados al 60% por el Estado. El proyecto se enmarca en la convocatoria de ayudas de destinos turísticos inteligentes de Red.es, en la que se seleccionaron 24 iniciativas de 9 comunidades autónomas, con un montante económico total de 68,3 millones de euros. La iniciativa permitirá a los turistas que se acerquen a la provincia disponer de un acceso rápido, sencillo e intuitivo de toda la información de interés de los principales recursos turísticos, la línea Ourense a tu alcance, de servicios personalizados bajo demanda en la línea Siente Ourense y tendrán acceso a experiencias inmersivas en la línea Ourense Guíate. Los aspectos clave del proyecto son la integración, en un único punto, de toda la información turística de la provincia de Ourense, por medio del uso de un modelo tecnológico abierto, esquema Open Data, sobre la que se fomenta la participación, el diálogo y la colaboración entre los turistas a través de las nuevas tecnologías y los canales digitales. Ourense no tiene otra opción que estar nuevamente un ano más en Fitur, la gran feira de turismo de España, y está claro que tenemos un potencial termal que no tiene ninguna otra provincia en Europa, que tenemos 219 kilómetros de Lindeiro con Portugal, somos una provincia también internacional, y es mucho por descubrir. Una provincia que en menos de 12, 14 meses estará a 2 horas y 12 minutos de Madrid. La mejora de las comunicaciones es evidente, y Ourense tiene que saber aprovechar ese potencial, potencial de materia de arte, turismo cultural, a nosa loita por la Ribeira Sacra, para que se sea patrimonio de la humanidad. En definitiva, moitas cuestiones das que falar, das que promover aquí en Madrid, para todo o mundo, con un selo de calidades que o que día sete letras da palabra Ourense. Posteriormente a este acto, tuvo lugar en el mismo stand de Galicia la presentación de los Trenes Turísticos de Galicia 2019, una iniciativa fruto de la cooperación entre la Diputación por medio del INORDE, la Junta de Galicia y Renfe, que en sus siete ediciones anteriores ha tenido un gran éxito, destacando el protagonismo de la provincia de Ourense, por cuyo territorio pasan la mitad de las rutas ferroviarias. La presentación contó además de Manuel Baltar, con la participación de la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y del director de Servicios Comerciales de Renfe, Escolástico González.